Una fórmula Es por este Que es la confusión La rara confusión Que es tan fíjense Que es tan fíjense Que es tan fíjense Que es tan fíjense Que va por ti Estas no son las No me hacen Por mi No me hacen Y no me hacen Si se acercan piano piano ¿Qué pasareces? Si te das Cada vez Ves Que es tan fíjense Que es tan fíjense El gusto de tu amor no nunca verás El ritmo que llevábamos de mi amor Me podía echar de miedo, tengo lejos Y por tu bien estar de tu amor El gusto de tu amor no nunca verás Este vino la Trendelena Es la gu RH en la voz Y por tu bien estar de tu amor Eso es una amondas Y por tu bien estar Eso es un verse dentro Quiero saber si querés, quiero saber si querés, solo que querés ser mi amor. Todas las historias, yo te conté por ti. Y el fin del verano, es para llevar a mano, quiero saber si querés, quiero saber si querés, y si siento ser tu amor. Y el fin del verano, es para llevar a mano, quiero saber si querés, quiero saber si querés, quiero saber si querés, quiero saber si querés, yo te conté por ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.